Whoa, Whoa Ma, 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 ma Everplay El comandante Y Blueda de mi hermano Dice The Voice of the World Me dolió In esta genera es la pobre de yo Tu víctima Por Dios te juraré Que de mi mente mami te sacaré De verdad que no se merece mi amor Vuela, vuela bebé Mi herida está abierta pero todo lo cura el tiempo Y alcanza a cicatrizar el día que yo no olvide de todo Ya no miraré pa' atrás Dejar que de la pagina pasar Y las quemaré Y las cenizas que aquí despotaré Chapa que Antes tu era la firme Pero ya sepa pa' el mami lo superé Mola que eres Que duele que yo no esté Antes tu era la firme Pero ya sepa pa' el mami lo superé Mola que eres Que duele que yo no esté El pilil y el yondriz Con mi marcel Cartel El copente El chispi El victor Y el niño sirve en boca chica Mi herida está abierta pero todo lo cura el tiempo Y alcanza a cicatrizar el día que yo no olvide de todo Ya no miraré pa' atrás Dejar que de la pagina pasar Y las quemaré Y las quemaré Y las cenizas que aquí despotaré Chapa que Antes tu era la firme Pero ya sepa pa' el mami lo superé Mola que eres Mola que eres Que duele que yo no esté Antes tu era la firme Pero ya sepa pa' el mami lo superé Mola que eres Mola que eres Que duele que yo no esté John Barbero Cabeza, palo, el show y rasta John Morales, Brian, perreo Repo, tecla, DJ, Naver Y Blackies, perreo Regal Music de Producers Tú eres de 21 Vengo más magia Yeah Y ya, ya, ya Y se pega, se pega, se pega Mami, que mala eres Pero esta vez se te cambiaron los papeles Te cerré la puerta Ya no hay más oferta Tú querías ganar mi verdito en la ruleta Mami, que mala eres Pero esta vez se te cambiaron los papeles Te cerré la puerta Ya no hay más oferta Tú querías ganar mi verdito en la ruleta Mami, que mala eres Pero esta vez se te cambiaron los papeles Te cerré la puerta Ya no hay más oferta Tú querías ganar mi verdito en la ruleta Ya pa' que Antes tú eras la firme Pero ya se pa' mami lo superé Mola que eres Que duele que yo no esté Mami, que mala eres Pero esta vez se te cambiaron los papeles Te cerré la puerta Ya no hay más oferta Tú querías ganar mi verdito en la ruleta Mami, que mala eres Mami, que mala eres Pero esta vez se te cambiaron los papeles Te cerré la puerta Ya no hay más oferta Tú querías ganar mi verdito en la ruleta Mami, que mala eres Pero esta vez se te cambiaron los papeles Te cerré la puerta Ya no hay más oferta Tú querías ganar mi verdito en la ruleta De esa Mami, que mala eres